Tengo que comprender Si te gusta jugar con el amor, de mi parte no te vuelvo a buscar Que me vieron ni un loco tras de ti, es verdad que no lo puedo negar Que me vieron ni un loco tras de ti, es verdad que no lo puedo negar Que en tu pecho no tuve yo lugar, el amor no se puede compartir Que en tu pecho no tuve yo lugar, el amor no se puede compartir Lo siento porque eres parte de mi poema, de mi sentir Mi compañía, mi soledad, mi noche triste, mi día feliz Lo siento porque eres parte de mi poema, de mi sentir Mi compañía, mi soledad, mi noche triste, mi día feliz Adiós moronita, ya se va, lo que fue más grande es para mí Adiós moronita, ya se va, lo que fue más grande es para mí Doctor Luis Ensinale, El Río Viejo Que música tan bonita, la música vallenata Confundido en las celdas del amor, hice caso el consejo de la vida Confundido en las celdas del amor, hice caso el consejo de la vida No me importa jugar el corazón, si yo tengo pendiente otra partida No me importa jugar el corazón, si yo tengo pendiente otra partida Más yo sé que en el fondo de tu ser, hay secretos ocultos para mí Más yo sé que en el fondo de tu ser, hay secretos ocultos para mí No lo digas, no lo cuentes mujer, que de pronto más tarde vuelvo a ti No lo digas, no lo cuentes mujer, que de pronto más tarde vuelvo a ti No siento porque en mi mano tú fuiste el agua del marantial La media luna sobre el maizal, paloma blanca que vive a ti No siento porque en mi mano tú fuiste el agua del marantial La media luna sobre el maizal, paloma blanca que vive a ti Adiós moronita, allá se va, lo que fue más grande es para mí Adiós moronita, allá se va, lo que fue más grande es para mí Oye, el Solástico Gámez, allá en Santa Marta, la tierra de Inínida Oye, el Solástico Gámez, allá en Santa Marta, la tierra de Inínida